El viernes pasado fue Viernes de Peña, esta vez la dedicamos a la Carta de Jamaica redactada por Simón Bolívar el 60 aniversario de uno de los principales creadores de este espacio. Como tuvimos la fortuna de que coincidieran en este día dos de los programas que nos dejó en pantalla, les recomiendo que no se pierdan nunca, pero especialmente hoy, la pupila asombrada dedicada a Iroel Sánchez. Nuestro homenaje será seguir mostrando con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Comenzamos este pase de lista con uno de los shows en vivo más vistos a nivel global, de interés más que justificado por sus implicaciones, casi nunca buenas, el debate presidencial de Estados Unidos. Este espectáculo puede determinar la estabilidad del mundo en los próximos años y, sobre todo, los memes de los próximos meses. Según los medios, el careo lo ganó ampliamente Kamala, pero Trump no perdió la oportunidad de dar pelea y aclarar detalles que no estaban de más. Por ejemplo, que su problema con los emigrantes no es xenofobia, es que no quiere que se coman a las mascotas. En Springfield, en Springfield, este debate transcurrió fundamentalmente entre acusaciones surrealistas y alguna que otra postura política seria. El tema de la invasión de Israel a Palestina acabó en un terreno bastante pantanoso en el que ninguno de los dos propuso una solución concreta, pero Kamala se mostró sorprendentemente conmovida por todos los asesinatos que ha facilitado su gobierno en Gaza. Y, finalmente, Trump cerró el espectáculo como solo él puede hacerlo, con argumentos objetivos e irrebatibles. Somos una nación que está fallando. Somos una nación que está en un declive serio. Se burlan de nosotros en todo el mundo, en todo el mundo. Yo conozco a los líderes muy bien, vienen a verme, me llaman. Se burlan de nosotros en todo el mundo. No entiendan lo que está pasando a nosotros como país. No somos líderes, no tenemos ninguna idea de lo que está sucediendo. El problema es que, aunque este llamado de atención desesperado tiene su punto, Estados Unidos continúa teniendo un poder económico y político innegable en el mundo. Principalmente en nuestro continente y una prueba es el informe actualizado que entregó hoy nuestro país a la ONU sobre los daños ocasionados por el bloqueo. Las consecuencias del bloqueo contra nuestro país se evidencian claramente en nuestro país. Como nunca antes, en las carencias que enfrenta la población en muchas facetas de la vida cotidiana, que incluyen la generación eléctrica y los apagones, los alimentos, las dificultades para la adquisición de medicamentos, la situación de los combustibles, las dificultades del transporte, los altos precios y la inflación, así como el deterioro de otros servicios básicos. El entramado del bloqueo en su conjunto y su efecto intimidatorio en nuestras relaciones con terceros países son elemento fundamental, esencial de estas dificultades. Claro que no todas las dificultades que determinan la complicada situación de la economía cubana hoy se deben al bloqueo. Están presentes también los problemas estructurales de la economía, dificultades en nuestra gestión económica, pero no hay duda que el peso fundamental y determinante lo tiene la agudización, el endurecimiento extremo, inédito del bloqueo. El intelectual Ignacio Ramonet también escribió una carta abierta que se encuentra publicada en Cuba Debate y a la que se han adscrito numerosos intelectuales para solicitar que al menos se retire a Cuba de la lista de países terroristas. Pero las influencias catastróficas que provoca Estados Unidos en el continente rara vez protagonizan los debates presidenciales. A pesar de las sanciones, nuestra gente continúa con muchísimo esfuerzo poniendo en alto la bandera, pero sobre eso hablaremos en la mira. El domingo concluyeron los Juegos Paralímpicos y nuestros deportistas regresaron con una medalla de bronce, tres platas y seis oros. Tres de ellas conseguidas por Omar Adurán, otra campeona que este año deja definitivamente la pista por todo lo alto después de haber conseguido 11 oros en toda su carrera y el récord a la mejor deportista en su modalidad. La verdad que ha sido la premiación más emocionante y también más nostálgica porque ya nos vamos, ya no vamos a correr más. Pero nos vamos felices, nos vamos felices, satisfechas. Las lágrimas de nosotros son de emoción, son de alegría y obviamente de nostalgia porque es lo que hemos hecho los dos toda la vida, correr. Pero vamos a emprender otros caminos y seguro que la vida nos va a premiar igual. Muchas gracias al pueblo por todo el apoyo. Un abrazo gigante, tierno para todos. Quiero crecer mi familia. Ojalá y la vida me dé la bendición de tener otro hijo. Lo voy a intentar. Y quisiera ver un poquito más. También voy a intentar operarme la vista. Ojalá y tenga esa oportunidad porque no es tan fácil. Es un poco complicado porque tengo una catarata congénita que sí se puede operar, pero entonces tengo un queratocono en cada ojo que hay que ver si es posible que esos queratoconos permiten la operación de catarata. Bueno, ya veremos. Y entre otras cosas, quiero estudiar, quiero superarme. Lo que sí sé es que no voy a dejar de apoyar ni de estar cerca de alguna manera del movimiento paralímpico cubano. Hemos estado al tanto de todas las publicaciones que ha hecho el presidente. Estamos muy agradecidos. Esta mujer maravillosa ha llenado de glorias a su pueblo, así que es y será nuestra vencedora. Le deseamos muchísimos éxitos en los proyectos que le queden y, mientras tanto, seguiremos formando relevos para nuestros grandes. Alcanzar su excelencia en el deporte probablemente sea hoy mucho más difícil que en años anteriores. Pero mientras puedan seguir saliendo talentos de cualquier rincón de nuestro país, seguiremos triunfando. Nos vemos en la mira. El abandono de Venezuela del líder opositor ha dejado al descubierto también las diferencias de la oposición. La propia María Corina Machado ha manifestado que se enteró de la marcha de González Urrutia con el comunicado del gobierno venezolano. El periódico El País, alineado con la ultraderecha venezolana, ha publicado que ni los colaboradores más cercanos de González Urrutia conocían la oferta española de recibir asilo político. El abandono de Venezuela del líder opositor supone un golpe moral y anímico importante para la oposición venezolana que ve, una vez más, cómo su líder los abandona. Hay que recordar que Enrique Capriles, Juan Guaidó o Leopoldo López, que también viven en el barrio de Salamanca, residen en Madrid y abandonaron Venezuela, lo que contribuyó en su momento a la división de la oposición. Sobre el futuro de María Corina Machado, poco se sabe, aunque hay quienes dicen que podría también estar preparando su fuga del país. Pase lo que pase, aquí les seguiremos contando y les contaremos sin esconder ningún punto de vista. Hemos podido comprobar en otras ocasiones que España sigue siendo el destino turístico favorito para los luchadores retirados y por allá está el último autoproclamado presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Siguiendo el modus operandi se fue sin dar muchas explicaciones después de un largo tiempo al resguardo en la Embajada de Países Bajos. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que he dado y lo respeto. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. Yo he conducido este proceso colectivamente con un equipo, pero personalmente. Y tengo palabras primero para cumplir los acuerdos y primero para guardar los secretos que hay que guardar. Y yo podría contarle muchas cosas desde adentro, cómo fue el proceso, pero me reservo el derecho constitucional. Maduro le deseó al autoexiliado la mejor de las suertes en su nueva vida, mientras Venezuela se preparaba para el Congreso Mundial contra el Fascismo, en el que tenemos un corresponsal. Hola, un saludo a todos desde acá, desde el aeropuerto de Venezuela, ya regresando, o a punto de regresar para allá, para Cuba, seguro cuando salga el programa, ya debo estar en territorio nacional. Participamos en este evento, en este Congreso Mundial contra el Fascismo, en el que participaron miles de, 1200 delegados de más de 90 países, en el mundo, en el cual tuvieron resultados en todos los continentes, y fue realmente una demostración de que Venezuela no está sola, de que Venezuela no está aislada, y de que hay conciencia de que en Venezuela se está liberando una batalla contra las fuerzas regionarias a nivel global. No somos un cónclave de personas complacientes, no sabemos que Venezuela es un país que tiene problemas, no sabemos que Cuba es un país que tiene problemas. Pero estamos en este tipo de un proyecto, estamos defendiendo una realidad que sabemos es perspectiva, pero que es mucho mejor que el arte de la guerra. Creo que Maduro es una alternativa mucho mejor que el fascismo que representa, tanto María Corina Machado, como los verdaderos dueños de esa política, de esos intereses, que son las clases olivarcas y que son, en una última instancia también, por supuesto, los representantes directos e indirectos del materialismo de los Estados Unidos. Así que aquí estuvimos, se discutió mucho sobre qué representaba el fascismo, sobre las nuevas formas en las que se ejercía esa violencia política, la intolerancia, el fascismo, el discurso supremacista, y de cómo ayudar a Venezuela y de cómo asistir a Venezuela en estos tiempos. Un poco de eso fue, seguro que estarán todos los detalles en los medios, en internet, pueden buscar, pueden ver los videos, está todo en línea, así que nada, confíen en mí, que vean, consulten, saquen sus condiciones. Un abrazo. Hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la próxima semana en nuestro espacio habitual de los martes, después de la novela. Por si acaso, síganos en nuestras redes sociales y por allí les informamos cualquier cambio. Mientras tanto, manténgase con filo y desvélese con la pupila, que vale la pena. Chao. Chao.